La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo otorgó arresto domiciliario a la exvicepresidenta Roxana Valdetti por el caso de la línea y autorizó el uso de un brazalete de control telemático. Sin embargo, la exfuncionaria no podrá salir de prisión debido a que es procesada en otros casos de corrupción. Fuentes cercanas al caso confirmaron la resolución de la sala que otorgó arresto domiciliario a Valdetti, pero no precisaron la fecha de dicha resolución. Ahora, el Tribunal de Mayor Riesgo B deberá conocer la resolución, pero en este momento dicho tribunal está desintegrado, ya que la jueza Elia Perdomo asumió como magistrada de la Sala Primera de Apelaciones. La medida sustitutiva otorgada a Valdetti es mientras espera que la sentencia en el caso La Línea quede firme, en el que fue condenada a 16 años de cárcel el 7 de diciembre de 2022. Valdetti está implicada en los casos de corrupción La Línea, Agua Mágica, Cooptación del Estado y RIC, por lo que lleva casi nueve años en prisión. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. ¡Gracias!